Hola que tal amigos televidentes de Radio TV, Canal 14 de Ocicala Hoy me encuentro nada más y nada menos con uno de los grandes amigos aquí Y también que participa en las crónicas, pues su nombre es Conocido como D.I. Sosa, Francisco Sosa, para todo el mundo Saluditos a los amigos de Canal 14 de Ocicala, ¿cierto? Exactamente, bueno pues déjeme presentarle a este hombre Del grupo Impacto Positivo, uno de los grupos que ahorita Está sonando aquí en esta área local, cuéntame Háblame un poquito del grupo y de los proyectos que tienen Soy el conductor musical de Impacto Positivo También soy el tecladista en la base de melodía En los proyectos que tenemos con el grupo Impacto Positivo Pues está finalizar el año con broche de oro Estamos ahí en un proyecto que a nosotros nos gusta Mantener la sorpresa para cuando aparecemos Que la gente se lleve una bonita sorpresa Así como las que le tenemos esta noche Aquí junto con el grupo Senseation Mix Nosotros somos del grupo Impacto Positivo Al cual yo pertenezco Y estamos haciendo una... Aquí en la Elegancia, en la 57 Estamos haciendo una fiesta con el grupo Senseation Mix En la que ahorita ya estamos a punto de subir a la tarima El grupo Impacto Positivo Y después le viene una sorpresita al final Así que para... Si esto está en vivo Para los que se piensan ir Después que toquen Impacto Positivo Quédense al final Porque viene una sorpresita De que les trae al estilo Impacto Positivo Bueno Sosa Tú ya has estado pues en tarima Con otros grupos musicales Con Senseation Mix Desde la primera vez, ¿verdad? Primera vez que estamos aquí Con el grupo de Marvin De Senseation Mix Primera vez Él me llamó y me dijo que Si hacíamos un mano a mano Yo le dije de... Rotundamente que no Porque a mí no me gustan los manos a manos Yo le dije Mejor vamos a compartir tarima Y a divertir el público Claro, claro, sí Porque así ya pues es más entendible Bueno señores Ahí pues están viendo las imágenes Ahorita del show De que tienen ellos ahí Y de... Bueno como pueden ver ahí Pues en las imágenes El show que tú has preparado Bueno En cada fiesta que tú has tenido En este año Siempre has tenido un show Primerito fue el de... El de... Primero en este año Fue el de Scooby-Doo Papa Cuando compartimos tarima Con... Son latinos Y este... Pues ese fue un palo Como dice nuestro gran amigo Galeano Después Los aparecimos con Scooby-Doo Y... Tocamos la jarra Y fue la aparición Cuando Scooby-Doo se quitó la máscara Fue el show que traímos En el Festival de la Pupusa Llevamos el show De... Nuestra... Gran amiga Que Dios en gloria la tenga Izzy Callardo Traímos el show A revivir Las imágenes que ella hacía Con el del gusano Traímos el show del gusano Como se mata el gusano Hoy Le traemos otra sorpresita más Al estilo Impacto Positivo Por ahí quédense Que van a ver Que es la sorpresita que les traemos Así que bueno Seguimos en breve Con... Una... Una clave que le voy a decir Que... Porque... América es Todo el continente Nosotros somos centroamericanos Salvadoreños de corazón Con mucho amor Donde quiera que estemos Representamos nuestra patria Con amor Muchísimas gracias A la gente de Delicias TV Y Canal 14 De El Salvador Saluditos a todos los salvadoreños De corazón Se los dice su servidor Y amigo DJ Sosa Vamos a poner en alto El nombre de El Salvador Que tenemos este 16 de septiembre A pintar la avenida Bergen Light De azul y blanco Allá nos vemos Gracias, gracias por la sintonía Y saludos a DJ Flaco Ahí en los controles Y a DJ Monkey Así que ya saben Gracias por estar en sintonía Con Delicias TV Y Radio TV Y siempre apoyar A Delicias TV Mora San Erly Ramos Las crónicas No se las pierdan Que van a venir Impacto positivo CaminZoom en crónicas Eso es lo bonito Eso es lo bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música